Picado fino, dijimos, vamos a hablar del peronismo, porque si no hablamos del peronismo no es programa político. Tremendo el hombre de la máquina de vapor. El hombre de Chivilcoy, ¿eh? Los tipos de Chivilcoy son tremendos, en general. La gente de Chivilcoy es brava, ¿eh? Sí. Bueno, el de Chivilcoy es Florencio Lepagazo. La presidenta se saca fotos con Randazzo cada vez que puede. Dos actos en cuatro días, ¿eh? Bueno, Randazzo también está mostrando el tema de los trenes. No, anda con los vagones acá arriba. Sí, a mala presi, mucho lugar donde mostrar que algo se está haciendo no tiene. ¿Y Randazzo está trayendo vagón? La verdad que no. La verdad que no, bueno. Randazzo, ¿qué le pasa? Todo va por... A ver, candidatura a presidente, ya lo dijo. Se están cruzando en algunos lugares con Sciolistas o con Scioli. Scioli estuvo en La Rioja, Randazzo no estuvo en La Rioja. Scioli estuvo con Veda Herrera, Randazzo estuvo con el intendente de la capital, Ricardo Quintela. Puede ser que Randazzo dice a Scioli y no le regalo nada, ni un territorio. No. Ahora Scioli le lleva un rato de distancia, ¿eh? Sí, claro. ¿Cuál es el nombre de Randazzo, de Scioli, perdón, en Río Negro? Eh, Piquetto. Miguel Pichetto. Nuestro amigo, el senador Pichetto. Mañana el ministro de Interior y Transporte... Randazzo. ...alias Trajito... ...va a Río Negro... ...y lo abre al gobernador. A Beretilnec. A Beretilnec, porque dicen que Beretilnec está como Pispireto. Claro. Juega un poquito más lado, como un poquito más dentro. Y como está Pichetto, él va a ver si lo... Pichetto le hace el frío caliente, no le deja nada. Sí, va todo Pichetto. Así que, Randazzo va a ir. Así que, a ver si yo lo entiendo bien. Scioli fue a la Rioja a ver al gobernador, Randazzo fue a ver al intendente. Scioli va a Río Negro a verlo a Pichetto, él va a ver al gobernador. Ahí estamos. Eh, le está empezando pelea. Sí. Arriba el tren. Arriba el tren. Bueno, vamos a ver. Eh, otro que anda aquí para allá, pero no acá por el barrio. Es, este, el José Manuel de la Sota. Está en Madrid. Gobernador de Madrid. Sí, sí, está en Madrid. Mirá vos, de tapas. Sí. Haciendo que... ¿De tapas? ¿De tapas? Quizá, no crees. De tapas. Eh, está siendo, visitando ministro, gente del gobierno español. Pero antes de irse, se desmarcó rapidito. ¿Viste que venía de la Sota, que se juntó una vez con masa, dos veces con masa, foto? Que estamos viendo si vamos a ir juntos a una interna. Alguna vez dijimos, ojo, que todo el mundo se está subiendo el precio. Todo el mundo, nadie cierra hoy lo que va a ser mañana. Todo el mundo está viendo, está orejeando, está orejeando las cartas. ¿Qué hizo de la Sota antes de irse a Madrid? Dijo, no me veo en absoluto como vicepresidente de masa. Esto es, no voy a ir a hacerle una interna a masa para que él tenga los votos que necesita para ser candidato y yo acompañarlo. Dice... Bueno, yo tampoco, digo, mitad verdad, mitad mentira. No necesariamente porque vaya un interno tiene que ser vicepresidente. No, claro, bueno, pero dijo, porque la hipótesis que todo el día de mirar a masa, que tiene veintipico de puntos de intención presidencial. De la Sota dice, yo, candidato a vicepresidente de masa, no tengo ningún interés en ser. Con lo cual, uno pone en duda ahora si finalmente va a haber una interna masa de la Sota o en qué termina esto. Mientras tanto, mientras tanto, de la Sota sube su precio en la interna. Así es. Cada vez vale un poquito más. Porque, che, mirá de la Sota, que lo quiere fulano y lo quiere mengano. Eso vale... Los radicales son lo mismo. Vale. Sí, también contiene. Con todo, los radicales que hablan con Macri o los que hablan con masa, porque muchos hablan con Macri y muchos menos, pero menos, hablan con masa, todos están subiéndose el precio. Están diciendo, che, radical, conducción radical, tenedme en cuenta porque mirá que masa viene y me habla, intendente del interior. Y sí, y falta bastante, ¿no? Falta bastante. Y todavía falta. Un datito más. Dale. Estuvo Julio Cobos acá, que esta noche lanzó candidatura. Yo lo vi. Federación de Vox, sí, estuvo, habló, dijo un montón de cosas interesantísimas. Ahora, dijo Cobos que Sanz, su competidor radical en UNEN, le había mandado un saludo, cosa que está muy bien. Lo dijo Cobos. Y que estuvo pino. Y que estuvo pino. Datito, Sanz, hace un par de días, hizo una reunión de todos los dirigentes, con todos los dirigentes que lo acompañan a la interna radical. Dice que juntó más de 100. Entre ellos, yo lo tengo anotado porque son un montón. Estaba Negri, que es el presidente del bloque de diputados de Córdoba. Estaba Gerardo Morales, presidente del bloque de senadores. Estaba Lilita Puig, que es la presidenta de la convención radical. Y había mucho referente importante del radicalismo del interior. Esto quiere decir que la estructura radical, por lo menos la cúpula de la estructura radical, está con Sanz jugando. Eso, por ahora, está jugando con Sanz. Así parece. Pero Cobos todavía en las encuestas está arriba de Sanz. Todavía no. Está bastante arriba de Sanz. Vamos a equipar. Todo esto está en movimiento. ¿Esperando qué? ¿Qué pasa el mundial? Esperando el mundial, esperando el mundial. Vamos, arrancamos, mirá. Prima del mundial. Muy bueno tú, Santiago. Sí. Muy bueno. Arrancamos el mundial. Vamos a leer unos numeritos que gentilmente nos acercó nuestro amigo Hugo Aime. ¡Epa! Ha hecho... ¿Sabes por qué me gusta Hugo Aime como encuestador? ¿Por qué? Porque no quiere... Tiene algunas corbatas. Sí, no, pero además, no le gusta que sus datos se publiquen en los medios porque dice, lo que se publica en los medios a veces se usa para aquí y para allá. Fui autorizado. Claro. Bueno, eso está bien. A mencionar... A mencionar, pero a conseguir que Aime dé alguno de los datos... No, no, es difícil. Es un... Es esquivo el hombre. Difícil, ya se viene. A ver. Campeonato del mundo. Para ir calentando los motores porque ya dijimos... Me voy a sacar los antejos. Ya dijimos acá en código... Algo va a pasar. El mes del mundial... También algo va a pasar. Algo va a pasar, ojo. Campeonato del mundo. A ver. ¿Cuánta gente está interesada en el campeonato del mundo, por ejemplo? 50%. No. Realmente interesada. No, jo. Bueno, tiene que ser mucho más. Bueno. 50, va. Si lo hice ahí me debe ser cierto. 50%. 68% de hombres y 38% de mujeres en ese... En ese volumen. ¿Cuántos son los que creen que va a salir campeón la Argentina? Eso no cuesta nacional, ¿eh? 25, 30%. 32%. 32%. 32%. Y hay un... Esto se hizo en segmentación social. Del 32%, los más optimistas son los sectores más humildes. El 42% de los sectores socialmente más humildes piensan que la Argentina va a ser campeón del mundo. Es un buen dato, ¿no? Sí. Y después se segmenta un 58% que dice que va a salir entre los cuatro primeros. Segundo, un 9%. Tercero y cuarto, un 17%. Lo notable de esto, lo interesante, es que un encuestador que trabaja todo el tiempo con la política... Sí. Y no publica, pero trabaja con candidatos nacionales, provinciales, gobernadores... La verdad que es de los encuestadores que más trabaja, salió a medir qué estamos pensando, no de los políticos, sino del mundial que se nos viene. Así es. Es interesante. Pero además hay un dato interesante en función del interés que tiene el campeonato del mundo, que habrá una porción de la población que no estará mirando el campeonato del mundo y que estará mirando otras cosas. Pero el capitán dijo que, Capitanich, que siempre dice Capitanich, uno que era 9 de Sarmiento de Resistencia y ahora jugaba el jefe de gabinete. Fue el jefe de gabinete. Oye, toma. Porque habla, él dice, de fútbol, a ver, ¿qué dice? Los argentinos, cuando empiece el mundial no vamos a hablar otra cosa que de fútbol. Lo dijo al presentar él el plantel de Sabela. Sí. Ahí me lo contradice. Mérito. Sí. Hoy, después, ¿cuándo asumió en diciembre? Noviembre, sí, noviembre, noviembre. Sí, hoy debutó con la primera buena noticia. ¿Cuál? Anunció el club del país. Y bueno, le tenía que tocar, tanto fue eso. Claro. El buen capitánich. Bueno, vamos al medallero, maestro. Nosotros vamos a premiar. Hay medallas de oro, diré. Oye, ahí empiezan a pasar cosas. Medalla de oro y nos vamos para allá. Medalla, eh...